El primer secretario del Partido Comunista y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidió el acto de reconocimiento a un grupo de trabajadores y cuadros del partido en la jornada por la victoria de Playa Girón. El mandatario cubano y otros miembros del secretariado entregaron diplomas a compañeros con 35 y más años de entrega a la labor y a otros con 5 y 30 simultáneamente. El Buro Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas también concedió la moneda conmemorativa 60 aniversarios de la organización a compañeros que durante periodos se destacaron y hoy son guías para las actuales generaciones en las filas de la vanguardia revolucionaria. A 61 años aquella heroica gesta, en este momento crucial que vive la patria, los hombres y mujeres de nuestro pueblo la procederán defendiendo con la misma firmeza y decisión con los comunistas de nuestro gobierno fue partido a la vanguardia. El compromiso de los 83 reconocidos se ratificó en defensa de los principios erigidos el 16 de abril de 1961 cuando el pueblo de Cuba proclamó socialista su revolución. A solo unos días de cumplirse un año de haber realizado el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba, Congreso de la Unidad y la Continuidad, hemos trabajado juntos todos en hacer cumplir los acuerdos emanados de la magna cita que están recogidos en las ideas, conceptos y directrices. Insatisfechos aún como caracteriza a los comunistas, pero en una batalla incesante sin perder un minuto por arrancarle todo el día un pedacito a los problemas. Esta fecha marca la fundación del Partido Comunista de Cuba, la unidad y continuidad victoriosa. Nunca el partido y el pueblo estuvieron más unidos. Nunca nuestra conciencia revolucionaria fue más alta. Por eso, repito, nos hemos sentido orgullosos del partido. Bárbara Díaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.